A dos años de que se termine su mandato, López Obrador pidió a sus corcholatas, es decir, a sus aspirantes a la presidencia, no distraerse de sus funciones. Señaló que quienes están esperando una señal se van a quedar sentaditos porque ya no hay tapado. La única cosa es que no se distraigan en sus funciones. Tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las 8 que les quedan, de las 24 del día, pues agarrar para hacer sus campañas. Presidente, pero si el que dio el banderazo de salido y empezó a ir a decir nombres y a destapar las corcholatas de ustedes, presidente. Qué bárbaro, qué bárbaro.